Hola, buenas noches. Otra noche con todos ustedes después de alguna semana sin programa. Lo primero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar hoy. Hoy haremos un programa un poco diferente. Los temas de agenda saben que a veces nos complican y esta semana es realmente complicada. Es una semana con mucho trabajo y hemos agrupado las preguntas, la mayoría. Algunas nos las hemos saltado dentro de la parte introductoria, vamos a decirlo así, que va a ser la parte fundamental del programa porque si no, no llegamos un poco a todo. Y vamos a empezar hablando de los temas más actuales, de los temas que están ahora mismo en la mente de todos. Y empezamos, como no, hablando de estas historias, digamos, serial, llaman ellos mismos, de The Objective, hablando de Ábalos, sobre la realidad de la salida de Ábalos del gobierno y quién hay detrás de estas informaciones y quién hay detrás de estas contrainformaciones sobre el tema de Ábalos. ¿Qué podemos decir del tema de Ábalos? Ábalos está siendo consumido por lo que él más controlaba o por lo que siempre se ha dicho que era buen político, que eran las cloacas, en este caso de su propio partido político. Obviamente todo parece venir desde Ferraz, incluso la propia periodista tiene contactos con Ferraz. También asegura que desde Moncloa. Y bueno, básicamente es un aviso a navegantes porque quizás, o por lo menos lo que se dice en los mentideros es que Ábalos había hablado demasiado. Y yo creo que este serial primero nos ayuda a poner entera de juicio la moralidad, no solo del personaje, sino del gobierno y de la clase política. Yo creo que esto no hay que analizarlo como Ábalos porque lo comentabas el otro día. A mí personalmente lo que haga este señor me da exactamente igual, siempre y cuando no lo haya hecho con dinero público o que no haya cometido ningún tipo de delito. Lo que sí que preocupa es si estos comportamientos son más, son extensivos al resto de la clase política y si son extensivos a gente que está actualmente en el gobierno. Obviamente alguien de Ferraz tiene un tema personal con el señor Ábalos. Y también yo voy a lanzar una idea. Esto no solo ataca a Ábalos, ataca al presidente. Creo que hay también una corriente en Ferraz que busca menoscabar a Pedro Sánchez a través del comportamiento de sus ministros. Lo cual, bueno, lo hemos mencionado alguna vez, dónde quedó el pobre Máximo Huerta que tardó en dimitir dos o tres horas cuando ya sabemos los ministros lo que han hecho, lo que están haciendo, que bueno, que no es muy profesional. Entonces el tema de Objective, esta serie, está molestando mucho al propio Ábalos, por lo menos es lo que nosotros tenemos constancia. Y hay mucha gente en el PSOE que está preocupada porque todo esto al final enfanga no solo al presidente, como decía, sino también al propio partido porque recordemos que este señor era secretario general del partido y controlaba el partido. Y hoy salían unas informaciones de los gastos que hacía con la tarjeta del partido y demás. Entonces aquí me gustaría preguntar a los militantes qué piensan. Porque claro, nosotros podemos hablar como gente de la calle, pero esto también en el seno del partido hay que tomarlo con la seriedad que creo que merece. Sí, porque hoy, como dices, ha salido, por ejemplo, de que los gastos mensuales de Ábalos en el partido eran, ojo, 9.000 euros al mes de gastos personales. Y eso haría explicar, por ejemplo, lo que hemos explicado esta mañana, de que realmente tiene, no diremos la palabra, problemas económicos, o sí lo diremos, de que se ha montado un tipo de vida el señor Ábalos con unos gastos brutales cada mes que con el sueldo de diputado o alguna comisión que le haya dado el presidente, parece que no le llega. Con lo cual, el pánico que existe en cierta parte de Ferraz es, si necesita tanto dinero, puede ser capaz de largar. Recordemos que el miércoles estará en el programa de Risto Mejide, no sabemos bien bien cómo se llama, el que hace a la noche, todo es mentira, aviso, yo que sé cómo se llama. Y parece que, obviamente, Prime Time, una televisión como 4 de máxima audiencia, parece que tampoco va a ir gratis ese programa. Hombre, efectivamente, el problema aquí yo creo que radica en esa cuantía económica da a pensar quizás ciertos problemas de otra índole, que todos creo que hemos pensado viendo y leyendo el serial. O sea, que yo aquí también quiero apuntar una cosa. Quien haya leído el serial, que además está en abierto, es decir, que The Objective no parece estar buscando ningún tipo de suscripción ni nada de esto, sino que lo está publicando en abierto, lo cual le honra, el primer número no era especialmente fino con los detalles. Es decir, no estamos viendo detalles muy concretos. Sí centra establecimientos, pero no localizaciones. Es todo como muy, muy, muy amplio. Y creo que tampoco hay, y esto lo digo de verdad, creo que no hay una voluntad de destrozarlo si de generar una duda y una sombra y causar su muerte civil quizás porque no tengan arrestos de señalar exactamente el problema. Y lo que mencionabas de la cantidad económica, a mí lo que me preocupa es eso, porque cuántos políticos hay que están llevando vidas que no le corresponden por su capacidad laboral con lo que tú mencionabas, que les cae una comisión, que son portavoces, porque por ejemplo, estoy pensando, Echenique tiene un sueldo de ciento y pico mil euros porque tiene una portavocía y está en no sé qué comisión. Y al final, claro, esto pone entera de juicio primero la financiación de los partidos. ¿Qué capital recibe el PSOE para que pueda permitirse unos gastos de nueve mil euros al mes? Por ejemplo, ese dinero viene donde viene. Podríamos hablar de la financiación de los partidos. También podríamos hablar de qué capacitación se debería demostrar para ser ministro, ministeriable o demás. No pasa como en otros países que le hacen un screening para ver qué problemas puede tener el candidato a un ministerio. Cosa que yo, por ejemplo, siempre he dicho que es bastante interesante. El tema de Ábalos afecta, yo creo, si me permites, a la raíz del sistema. Agonda mucho más en el problema o en la realidad del hemiciclo, en este caso, de los partidos, que lo que pensamos. Porque, ojo, Ábalos hay muchos, no solo en el PSOE, sino en todos los partidos. Entonces, yo creo que es un aviso a navegantes de mucha gente e, insisto, yo creo que nadie merece una muerte civil como la que están haciendo. Una cosa es a nivel político lo que podemos pensar y otra cosa es a nivel personal. Yo lo de la caza de brujas, personalmente, no lo he entendido nunca. Sí, porque al final lo que nos hace ver un poco, y aquí creo que tenemos de acuerdo, no solo contigo, sino con la mayoría de oyentes, que, vamos a ser vulgares, que lo que folle Ábalos nos importa un carajo. Vamos, como si se tira a todo el séptimo de caballería o a todas las diputadas del Congreso, nos da igual. Y si paga o no paga, nos da igual. Aquí el tema, en el fondo, yo creo, y estamos de acuerdo, es un concepto de estos diputados, vamos a decirlo así, o esta gente que toda la vida ha vivido en la política, recordemos que Ábalos lleva desde Valencia viviendo en la política, que luego los echan por lo que sea, porque se han pasado del personaje, se han creído el personaje, lo que sea, que es muy difícil reubicarlos y que mantengan su nivel de vida. Y eso que puede parecer para algunos, puede ser de primeras decir, oye, perdón, que se jodan, que cualquiera que echan de su trabajo tiene que buscarlo. Pero en el caso de la política se convierte en un problema por la información que han manejado y la facilidad de algunos que pueden tener de largar informaciones complejas que quizá nunca deberían haber tenido acceso a las mismas. Claro, aquí al final, por ejemplo, el otro día, por algún motivo, hablaba con alguien de Rajoy. Era una persona que se tiró muchos años en política, pero tenía una preparación fuera de la política, y no solo eso, sino que cuando dejó la política volvió a su antiguo trabajo y hace vida por Madrid normal y demás. Pero claro, este tipo de personajes como Ábalos, que yo me atrevería a decir que son la gran mayoría de miembros del Congreso de determinados partidos, y esto es así, no estoy diciendo nada que no se sepa, es lo que tú dices, haces una carrera política debiéndote a lo que te digan, apuntándote a lo que sea, y de repente, en el caso de ser ministro, que además conlleva un tipo de prebendas bastante buenas en cuanto a economía y a vida, que claro, te sueltan y no dejas de ser una bomba de relojería, y más un tipo que aparentemente tiene comportamientos, vamos a decir, potencialmente peligrosos en cuanto a la necesidad económica. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, y yo vuelvo a insistir, también tenemos que analizar desde el punto de vista económico que un partido se pueda permitir estos gastos, porque hay que recordar que los partidos políticos se financian en gran parte por los presupuestos generales del Estado y por las donaciones. Entonces, no sé, es un tema que la gente, nosotros nos preocupa que solo se están centrando en la figura, en Ábalos, pero hay mucho más detrás, entonces va a ir a más, esto va a acabar salpicando a gente, y luego, obviamente, podemos entrar en la moralidad o en la deontología de cómo hay ciertos vídeos, o quién filtra determinada información de carácter personal que no sé hasta qué punto debería ser, es un objeto de análisis por parte de la prensa. Aquí es bastante más grave, me parece. Sí, sí, y aparte aquí juntamos el tema de la prensa. Tenemos una prensa que filtra la información a partir de la información de Ketigarat, que estaba antes en Libertad Digital y que ahora está en The Objective, que es de donde viene la información, principalmente parece de fuentes de Ferraz. Luego tenemos los grupos de comunicación, empezando por cuatro, el programa de Risto Mejide, que cargan duramente contra este diario, y luego otros grupos o incluso otras personas como Pablo Iglesias que defienden a Ábalos, porque esto al final da la sensación, a ver si estamos muy equivocados, de que, como dices tú, esto no afecta solo a Ábalos, parece que afecta a la clase política, y ahí algunos estiman que hay un problema, quizá unos privilegios, quizá explicar por qué un partido puede pagar 9.000 euros al mes de gastos. Oiga, 9.000 euros al mes de gastos quiere decir prácticamente 300 euros al día de gastos, así en números redondos. Entonces estamos hablando de unas cantidades que parece que no se sustentan, sobre todo con gente que ya está cobrando como ministro, como parlamentario o lo que sea. Y parece que en el fondo esto se nos complica y entramos en el segundo bloque, digamos, en el tema de una prensa que parece que comienza a estar un poco encendida. Hay ahora acusaciones de gente, por ejemplo, que acusa, por ejemplo, al grupo de OK Diario de estar financiado por el tema de Venezuela, por Abanca. ¿Qué podemos explicar de estas batallas intestinas, aparte de nuevos medios, no solo de Objective, que parece que el objetivo es derribarlo, sino el debate.com u otros medios? ¿Qué podemos hablar de todos estos movimientos de la prensa, principalmente en Madrid? El tema de la prensa ya lo hemos hablado aquí muchas veces. A mí me preocupa desde hace muchos años ya, porque por formación siempre la prensa ha sido una parte lo que se menciona al cuarto poder, que en determinados ámbitos se denosta con razón en muchas ocasiones. Y primero, aquí ya hemos hablado de lo que pensamos de la ética que hay en el sector, de la poca transparencia que hay de la forma de financiarse, de que hay medios, grandes medios, especialmente escritos o radiofónicos. Obviamente, en este caso, el gran grupo Prisa es el principal benefactor de todas esas formas de financiar por parte del Estado, de publicidad institucional, grandes medios que tienen noticias que no publican porque saben que está en juego la supervivencia del medio, porque tienen un paquete de ayuda del ministerio para, si no habla de ciertas cosas. Hemos visto donde medios que aparentemente eran de derechas son de centro o de centro izquierda y que cuando atacan, atacan de una manera bastante suave. Hemos visto los medios dando la espalda a realidades e informaciones porque no interesaba. La crisis de los medios de comunicación es masiva. Obviamente, los medios tradicionales van a perseguir a todos los medios nuevos que están apareciendo porque hay un interés en que al final no funcionen, principalmente porque arrastran muchos lectores. Al final, la gente quiere cosas nuevas, quiere otra forma de hacer periodismo. También quiere un periodismo más identitario en el sentido de, pues si eres de izquierdas, leer un periódico que es de izquierdas y si eres de derechas, leer un periódico que es de derechas. Que eso es un problema de la sociedad que no debería ser así porque, bueno, tienes que conocer al enemigo, ¿no? Que es una frase que he dicho antes. El tema de las financiaciones de los medios y demás, yo insisto, habría que hacer una ley para que hubiese transparencia sobre la financiación de cualquier medio y además impedir que se pudiese financiar por parte del Estado. Incluso también me atrevería a decir que hubiese una ley casi que impidiese posibles conflictos de intereses en los grandes medios en cuanto a los miembros del Consejo. Estos ataques de la última semana realmente vuelven a ser partidistas y se debería proteger a la sociedad y proteger a la sociedad no es atacar por atacar, es buscar una prensa libre. Y nosotros, o bueno, en tu caso, que haces una labor en ese caso, tú has sufrido los ataques de bots o de haters de partidos políticos por el simple hecho de no decir lo que deberías decir. Eso lo multiplicas por mil en un medio que pueda tener, pues, servidores en el extranjero, en España, o un nuevo medio. Y claro, tiene que ser francamente difícil hacer el trabajo de periodista. El problema es que el periodista hace un trabajo lo suficientemente ético como para ser considerado de rigor. Que este es otro problema. No sé, yo creo que... Sí, sí. Al final te das cuenta de que la función de periodista es complicadísima. Porque, imaginemos, ¿eh? El tema de The Objective. ¿Qué podemos tener nuestra opinión sobre Ketty Garato, sobre el director Álvaro Nieto? Que personalmente tenemos una opinión magnífica. Que estaba antes en Voz Populi. Y claro, le envía, dicen que envió un WhatsApp a Ábalos, que obviamente ha filtrado Ábalos, nadie más lo puede filtrar, diciendo que teóricamente le pedía trabajo. Bueno, esto, algunos creemos, ¿eh? A lo mejor algunos están muy equivocados de lo que es la vida. Pero, no sé, todos hemos tenido una edad donde se nos ha acabado un trabajo y hemos enviado a los conocidos amigos diciendo, oye, que si necesitas algo, sabes que estoy libre. Oye, tampoco tiene ningún misterio. Es que, a partir de eso, decir que va a haber venganza, yo me imagino que Álvaro Nieto había enviado 3 millones de WhatsApp en aquel momento por la necesidad, supongo, de pagar una hipoteca, lo que le dé la gana. O pagar lo que sea, luego de que lo echaran de un día para otro del país. Pero la sensación a veces de que hay medios, esto que han informado las últimas horas, por ejemplo, de que medios venezolanos financian, por ejemplo, diario, por decir un ejemplo que ya ha salido, u otros, porque, claro, si entramos a ese detalle, lo que has comentado tú, ¿cuántos medios de este país podrían vivir sin la función pública? Es decir, citamos la vanguardia del país, por decirlo más claro, sin financiación pública a través de publicidad, etcétera, creemos que no viviría ninguno de estos medios. Cierto. Y, por ejemplo, sobre el tema que comentas del tema de Eduardo Vinda, cuando yo digo control de la financiación, es como en cualquier actividad para salvaguardar, que no sea blanqueo de capitales de ningún tipo. Creo que muchos periodistas están utilizando, independientemente de que estén o no en un medio, están utilizando su posición o su nombre para vendetas personales. Y eso ya te inhabilita, de facto, para ejercer el periodismo. Hasta aquí creo que está claro. Sobre el tema de OKDiario, por poner un ejemplo, si la financiación viene de Venezuela, hombre, si me dices que le están financiando y es para blanquear dinero de, pues no sé, de una actividad delictiva, lo veo un problema. Pero si hay alguien venezolano que quiere invertir en un medio español, no veo el por qué es un problema. Me da igual que sea OKDiario, ABC, The Objective, el medio que sea. O sea, creo que también hay que ser un poco abierto y no caer en las ideas insidiosas de, bueno, es que todo lo que venga de ciertos países es malo. Y luego, yo pongo un ejemplo siempre, y creo que va a ser muy ilustrativo. Cuando las asociaciones de prensa se ponen de lado hacia los ataques que, por ejemplo, está sufriendo Javier Negri, que, por cierto, aprovechamos para darte la enhorabuena por el programa del otro día, no salen a defender a un colega de profesión, eso ya significa que la profesión en sí está podrida. Cuando tú tienes un código deontológico, que en otras profesiones como la abogacía, si lo incumples, eres sancionado y no puedes ejercer, en el periodismo no funciona. Yo como usuario no puedo decir que un periodista condenado por emitir una información falsa no deba trabajar. Y ese periodista no solo sigue trabajando, sino que sigue insistiendo en ese tipo de noticias. Hasta que no haya una fiscalización de la actividad profesional de un periodista, vamos a tener un problema. Obviamente mucha gente dirá, bueno, pero esto conculca el derecho de libertad de expresión. Vamos a ver, si tú estás mintiendo y tienes una condena, por ejemplo, por injurias y calumnias contra un tercero que has promovido desde tu medio, quizás no se te debería seguir dejando ser periodista, o al menos no tener un conglomerado empresarial detrás. Pues este tipo de cosas que estamos comentando ahora, que a la gente le pueden parecer una tontería, al final también hace que un país no madure y que un país no sea serio, porque la prensa tiene, bueno, se ha llamado siempre el cuarto poder, porque tiene una influencia real en la sociedad. Y yo estos episodios que estamos viendo, insisto, los veo más de venganzas personales que de querer informar y no me interesan. No, no, aparte, la realidad has dicho dos cosas que vamos a hacer hincapié en ellas. Por un lado, por ejemplo, es conocido que The Objective, la presidenta, directora, no sé exactamente qué es, es de origen venezolano, pero lo que dices tú, si es dinero lícito, oiga, más faltaría que cada uno pueda invertir donde le dé la gana, sea su origen, como si es saudí, como si es iraní, como si es de la conchinchina. Es decir, mientras no sea de dinero público, de un tercero, y sea dinero lícito, oiga, cada uno puede invertir donde quiera. Y luego lo curioso, que en esto estamos totalmente de acuerdo, el tema de Javier Negri en el Congreso, que nos parece alucinante, que la propia presidenta del Congreso no diga nada. Nosotros, como saben, estaremos miércoles y joves en el Congreso a las preguntas de un periodista. De un periodista puede opinar lo que le dé la gana, pero a un periodista los políticos están para servir a los ciudadanos, con lo cual están para contestar a los periodistas preguntas que les gusten y que no les gusten. Con lo cual nos sorprende la actitud de algunos medios. Ya no hablemos incluso del tema, no sé si conoces, de Xavier Ríos en Cataluña, que se le ha prohibido la entrada en las ruedas de prensa a la Generalitat, lo cual nos parece directamente censura, vamos a decirlo así claro, por hacer una pregunta que salió en un programa de TV3. ¿Dónde vamos? No, no, yo de hecho lo dije en el último programa. Debería haber en el código de comportamiento del Congreso de los Diputados una regla donde se obligase, además de obligado cumplimiento, a contestar a los periodistas y en caso de no hacerlo, pues algún tipo de sanción económica, incluso la pérdida del escaño, porque lo dijiste hace unos días, no hay que olvidar que la soberanía reside en el pueblo, no en el político, y la prensa representa también al pueblo. Entonces, si te preguntan algo que no te gusta, que se me perdone, te jodes. Y si no te gusta, perfecto, pero contesta. Pero esto de... Yo no me acuerdo. Tú no me contestas porque a mí no me da la gana y no contestamos a medios fascistas, que me da igual que sea Javier Negre, como si es alguien de informativos de Antela 3, me da exactamente igual. Tú no eres quien, como político, para decidir quién, qué contestas, qué no contestas o a quién no contestas, porque es lo que tú has dicho, es censura, que por cierto, es fascista. Así que, bueno, vamos a empezar a ser serios también con este tema. Y como sociedad civil tenemos que incidir en esa libertad de poder preguntar. No, no, y hay un tema aparte fundamental, que es lo que confirma un poco lo que decías unos minutos antes, que cuando no contestan a un periodista, no es da igual, que sea Javier Negra, que sea de Estado de Alarma, que sea de Antena 3, que sea de 4, que sea de la sexta. Lo normal sería en un país democrático y con unos medios que fueran en el cuarto poder, que todos los periodistas en la sala se levantaran y se fueran y no hicieran ninguna pregunta. Eso sería lo lógico y normal. O que, como hemos visto en algún país, cuando ha pasado una situación parecida, el siguiente preguntará lo mismo y el siguiente lo mismo y el siguiente lo mismo. Porque, claro, no van a titlar a todos de fascistas, pero eso requiere valentía de los medios de comunicación. Y el problema que vemos algunos de los medios de comunicación es que, entre nosotros, cobran un sueldo de mierda, con todo respeto, ¿vale? Que es su puto problema, porque cada uno vive de donde quiere. Y tienen que pagar la hipoteca a final de mes y no pueden decir lo que piensan. Porque luego, por privado, y esto también lo conocerás tú, te explican 400.000 cosas que en público no pueden decir porque, oye, que me quedo sin trabajo. Sí, sí. Y además, vas a permitirme, muchos tienen un drama personal porque no pueden hacer el trabajo libre. Y un periodista que no pueda ejercer el trabajo libre. Que yo entiendo que haya un libro de estilo en los periódicos, eso es otro tema. Pero, insisto, que la Asociación de Prensa de Madrid no saliese a defender a un inscrito en la asociación, ¿a dónde vamos a llegar? Porque, ojo, si eso le hacen a un periodista que está acreditado y que tiene acceso, entre comillas, a ellos, ¿qué no pensarán y que no dirán de Pepito que esté en su casa? Y ese es el problema. Que se han autoimpuesto o se han establecido ellos de manera autónoma en un púlpito que parece que no se les puede tocar. Y, al final, pues, el pueblo va a hablar y la gente va a pedir responsabilidades y no se puede tolerar. O sea, aquí sí que no hay término medio. Es intolerable. Bueno, y nosotros decimos, nosotros el jueves estaremos en prensa allí en el Congreso. No vamos con el medio de Javier Negra. Lo hemos explicado en alguna ocasión, con lo cual, en principio, no nos pueden tildar de fascistas, según su teoría. Y ya veremos a ver si nos responden o no responden. También es cierta una cosa que nosotros hemos explicado muchas veces y que creo que en esto estamos totalmente de acuerdo. Que al Congreso tampoco se va a ir a montar pollos, ni a montar escándalos, ni nada. Pero, hombre, al menos que te respondan las preguntas. Creemos que es lo básico y elemental en democracia. Sí, claro. Y al final, cuando no quieres contestar, ya estás contestando. Entonces, eso es algo que los partidos tampoco están entendiendo, que es el hecho de no contestar y de tildar a un medio de determinada ideología, ya estás contestando. Entonces, yo insisto, hace falta una regulación o hace falta que los periodistas se defiendan los unos a los otros. Pero yo, sinceramente, tengo poca fe. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Es una pena. Pero es lo que va a pasar. Por cierto, una anécdota que ha pasado estos días, que no entra en el escalado que íbamos a hacer, que te comentamos. ¿Qué te parece el tema de que un presidente en la rueda de prensa el otro día confundiera Lardero con Laredo? O sea, más que nada porque entendemos que el presidente solo leía. Con lo cual, alguien ha redactado mal el texto y él no ha sabido corregirlo sobre la marcha. Primero, si lo lee de un Q, o sea, de un monitor, para que la gente se sitúe, como cualquier periodista informativo, posiblemente en tiempos de redondo estaría en la calle la persona. Me lo creo. Entiendo que en el momento de ir leyéndolo y tal como se estructura ese tipo de ruedas de prensa y no es que quiera echar un capote por la similitud entre las palabras, es muy difícil a nivel verbal corregirlo si lo vas leyendo directamente en un papel, suponiendo que lo haya leído en un papel. Pero hombre, es un fallo drástico y además esto se soluciona muy fácil. Tienes un gabinete de prensa que es el más potente del país, sabes que has cometido un error referido a un tema trágico que demuestra que la política criminal de este país es vergonzosa. Coño, saca un memorando diciendo el presidente Sánchez lamenta la equivocación en lo referido al municipio, lo que sea. Pero debería haber mostrado, es mi opinión y sobre todo por la naturaleza del hecho, algo más de cuidado y sobre todo una vez notificado el error, intenta corregirlo. Que sé que no puede parecer gran cosa, pero habría demostrado un poco de atención al suceso. Pero claro, hay cosas, y aquí voy a ser duro y claro, que no les interesan. Y lamentablemente, pues este caso no les interesa. Un saludo desde aquí a la señora ministra, que parece ser que esto, a la ministra Montero, que esto no le interesa. Es un drama, es un drama y es un error tonto, pero puede solucionarlo. Tú dime, ¿cuánto puede tardar alguien de Semillas en hacer un word con el elbemrete y ponerlo en la web con un disculpa a la familia? Diez minutos, como muchísimo. También creo que muestra la desconexión, otra vez. Es que yo voy a eso, es decir, quiere decir, es una pregunta que obviamente supongo, no sé si tendrá respuesta o no, pero que un presidente de país, yo entiendo que está muy ocupado, que tiene tres millones de cosas, que tienen que coger el falcon, tomarse el whisky, tomarse el puro, estamos en un momento de ironía, ¿eh? Pararse en Zaragoza para hacer sus cosas personales, pero no en los diarios que está la primera noticia lo que ha pasado y como cualquier ciudadano ve que se llama Lardero. No sé, ¿eh? A lo mejor estamos muy equivocados, pero tan desconectados están de la realidad del día a día. Yo te diría que sí. Es cierto que también puede ser que en el informe ejecutivo que le pasan sobre la prensa hayan relevado la noticia a un tercerísimo plano y que ni siquiera le hayan puesto el municipio y hayan puesto simplemente la Rioja. Puede ser. Pero insisto, este tipo de fallos a mí me parece grave porque es en un caso que moviliza socialmente a la gente, que a la gente en sus casas le hace preguntarse qué tipo de sistema penitenciario tenemos, qué tipo de protección tenemos ante lo que clínicamente no se puede y lo hablo y aquí sí que tengo que decir que lo hablo como especialista en el sector, es que no tiene la capacidad de reinserción objetivamente y analíticamente y científicamente. Entonces, temas tan graves que puede, puede, hay mucha gente que dirá, bueno, a un presidente le tiene que importar poco, pero hay ciertos temas, pensaba en el caso del niño Julián, ¿no? Es, es, estos temas que todo el mundo está pendiente en televisión y que da igual que preguntes en Barcelona, que en Madrid, que en Extremadura, que todo el mundo va a tener una opinión, deberías tener sumo cuidado máximo cuando el tema es sobre un crío que ha muerto en las circunstancias que ha muerto. Entonces, no puedes meter la pata así, que yo entiendo que puedes estar en los mundos de Sánchez y que no te interese lo que le pasa al ciudadano medio, pero eres presidente. Entonces, no me creo que nadie del equipo le haya dicho otro saludo a Óscar López, que parece ser que está desaparecido con este tema, porque si no hubiera dicho algo. Coño, decir algo. Esto con Redondo no pasa. Sí, pero aquí incluso, y no por insistir en el tema, es una pregunta tonta. ¿Sánchez ve la televisión? Sí. Y debe ver, como cualquier hijo de vecino, un día sí, un día no, debe ver alguna vez las noticias o debe entrar, no sé, supongo tiene ordenador, supongo el presidente, debe entrar, yo qué sé, la portada del mundo, por decir lo que entramos nosotros, el país, Voz Populi, todos estos diarios al confidencial y debe ver, Lardero, 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 ¿no tiene suficiente retención para acordarse de un tema tan fundamental? ¿O es la falta ya de respeto, digamos, a cualquier cosa que pase que no le atañe a él? Te voy a contestar a la gallega, si me permites. ¿Tú ves a Pedro Sánchez la empatía suficiente o la clase o la altura de miras, llámalo como quieras, de salir a reconocer un error él personalmente? No, Pedro Sánchez nunca se tiene acá, por favor, eso lo sabemos. El primer problema es eso, que si eres un narcisista, si eres un narcisista y eres una persona que, y tú lo sabes, que sigues la política hace tiempo, Sánchez nunca ha reconocido un error, ni cuando le echaron del PSOE como le echaron, dijo que había hecho algo mal, seguía defendiendo el no es no, él siempre se defiende atacando y nunca ha reconocido, que yo sepa, lo siento, no recuerdo un momento que haya podido decir, nos hemos equivocado. Cuando eres así, no vas a salir a decir, oye, pues el pueblo se llamaba así en vez de asado, pero es que eres presidente y la comunicación, y son cosas que pueden parecer estúpidas, pero eso da una imagen a la gente en su casa de la preocupación o del interés que tienen en los problemas de la gente. Entonces, si ves la televisión, que la ves como presidente, si lees la prensa, que lo ves como presidente, no, primero, no te deberías equivocar, pero si metes la pata, sal, porque es que ya es, son tonterías que aquí estamos hablando, que realmente es, con todo respeto, que sea, se llame como se llame el pueblo, el problema no es el pueblo, el problema es el hecho en sí, por el que se está hablando del pueblo. A la gente le cansan y le ayudan a ver lo poco que interesamos o aparentemente lo poco que interesamos. Entonces, es otro clavo más en la imagen de Sánchez, del presidente, y que sepas, además, porque me lo ha comentado mucha gente, incluso miembros del equipo, que ha sido algo que la gente se dio cuenta y que en la calle se mencionaba mucho, como de, oye, ¿habéis visto que ni siquiera es capaz de ubicar el drama en la ciudad que ha sido? No sé, bueno, yo creo que tenemos una situación bastante mala, la verdad. Bueno, sí, sí, es decir, yo creo que es algo que confirma lo que llevamos diciendo hace tiempo, que Sánchez tendrá mil virtudes, no sabemos cuáles, pero tendrá mil virtudes seguramente, pero lo de la comunicación, lo de improvisar, que lo hemos dicho en alguna ocasión, y lo de la comunicación no personal, o sea, cuando le dan un discurso de puta madre, perdón, pero cuando tiene que improvisar, falla por todos lados, y reconocer errores. Hombre, parece que no es su mejor virtud, precisamente. Yo, disculpa, yo pensaba en lo siguiente, en la llamada a los padres. Es que yo pensé que le iba a llamar, yo digo, yo no soy presidente, obviamente, pero yo les hubiera llamado, aunque sea, y voy a ser muy frío ahora, aunque sea por mediáticamente quedar bien. No, bueno, se llama, y yo no lo hubiera dicho, que no se ha dicho nada, pero bueno, tú imagínate esa llamada a los padres después de decir el nombre mal, y después de tener un ministerio que todo lo que tiene que ver con violencia infantil o abuso sexual infantil no interesa, salvo en ciertos casos. Ahí, como presidente, hablas como presidente, hablas como persona, a mí me gustaría saber cómo fue esa conversación, si la ha habido. Porque, claro, ahí no tienes un discurso preparado. Entonces, bueno, este tipo de cosas, al final, yo creo que deberíamos pensar que estos fallos que pueden parecer tonterías demuestran mucho más de la persona y del personaje. Y, bueno, yo creo que vamos de culo y cuesta abajo, la verdad. Sí, pero aquí has dicho una cosa, es interesante esto con, creemos, y creo que estamos de acuerdo con Iván Redondo, con todo respeto, que luego lo criticaremos cien mil veces, no hubiera pasado con Miguel Ángel Rodríguez, no hubiera pasado tampoco en el caso de Ayuso. Y, por ejemplo, Ayuso hubiera sido capaz de responder, que es la gran diferencia que vemos algunos, en un debate cara a cara, que no toca ahora, Ayuso tiene esa capacidad extraña, vamos a decirlo así, de contestar sobre la marcha cosas que quedan bien, mientras que Sánchez se queda como bloqueado en el directo. Sí, justo cuando has dicho Ayuso, he pensado en la médica y madre, con la desgracia también del atropello en un colegio de Madrid, el patinazo que ha metido. Hay políticos que le sacas del papel, del Q, y no saben reaccionar, y hay otros que sí, Almeida también entraría dentro de esta gente que parece saber torear cualquier problema, Ayuso igual, y eso también te da una pista del cariz de la persona, porque al final tú puedes ser muy vergonzoso, pero puedes tener algún tipo de empatía, o tú puedes sostentar un cargo y que te dé lo mismo la realidad. Y, hombre, yo creo que son temas suficientemente serios como para saber qué decir, y insisto, esto con Iván Redondo no hubiera pasado. Y si pasa, ya te digo yo que nos hubiéramos enterado por algún medio de que ha pasado y que ha habido algún tipo de responsabilidad. Si te parece, pasamos a Podemos, que también se parte del gobierno, porque vamos a hablar también con detalle. Nosotros hablamos que ahora mismo hay tres líneas en Podemos. Por un lado hablamos de la línea casi extinta, que sería la de Belarra y Montero, la línea que en principio designó el propio Pablo Iglesias, designando a Belarra en el partido. Por otro, la línea de Yolanda Díaz, que, como decimos, parece que estaba auspiciada al principio por el propio Pedro Sánchez y que ahora ha decidido volar sola con ese congreso, perdón, esa reunión que hace en el día 13, creo que es en Valencia, con Oltra, Colau, Mónica, la médico madre, que parece que le da una patadita a Errejón, y la sorprendente, creo que se llama Fátima Joacín, no sé si se llama así, de Ceuta. Y, por otro lado, que parece que entre toda la basura que se está juntando, entre toda la ruina, como hemos recordado hoy, parece el Reichstag de 1945, nos han recordado el 2 de mayo, cuando subía y calzaba la bandera comunista allí en medio entre el desastre, pues parece que en esa función está Enrique Santiago plantando al comunismo delante de todos. ¿Cómo vemos el futuro de Podemos, si le vemos futuro? Yo dije en el último programa, que además ha sido hace tiempo, como la gente sabrá, que yo creo que ya hablar de Podemos como partido, creo que ya está hasta de modé, porque a nivel objetivo, el desmantelamiento del partido por parte de los propios miembros del mismo, está siendo asombroso. Yone Belarra y Irene Montero se agarran al escaño y básicamente cuando dicen algo, echan piedra sobre su propio tejado, sobre el ministerio, sobre el partido y sobre el gobierno. Yolanda Díaz ha decidido pasar de Podemos y básicamente se puede observar en que no aparece con ningún miembro del gobierno, de Podemos en este caso, ha dicho o ha dejado caer que ella no pertenece a ningún partido en numerosas ocasiones, está aprovechando lo que se consigue, bueno, está aprovechando no solo la presencia en el gobierno, sino la presencia en el partido de Podemos para utilizar los medios a su mano. Y va a desbancar a Yone Belarra, que recordemos fue la que salió en Vista Alegre, ya no sé qué versiones, porque como hacen tantos como secretaria general del partido. Yo vuelvo a insistir, Izquierda Unida, los pobrecitos, supongo que llegará un momento que tendrán que decir algo, otro que cuando habla sube el pan. Y es interesante esto del Partido Comunista que mencionas porque el señor Santiago le debe la vida política y casi laboral en este sentido a Pablo Iglesias. La cuestión es, nosotros tenemos nuestras dudas reales de que el individuo como tal tenga algún tipo de futuro en la política, primero por el partido al que representa, que parece ser que si no está en algún tipo de unión de partidos como es los Podemos no debería tener ninguna representación, pero ahí está. Ahí está que, por cierto, es otro que está menoscabando las estructuras de poder del propio partido de Podemos y que además está atacando, al menos es lo que nos cuentan gente de Izquierda Unida a Izquierda Unida porque quieren cambiar, es decir, que el peso que tiene Izquierda Unida a nivel de cargos en el partido pase a ser del Partido Comunista que, bueno, yo sinceramente, como te digo, creo y creemos que es bastante complicado. Pero lo de Podemos es un drama. Yo lo disfruto mucho, ya lo sabes, ya te lo he dicho alguna vez, pero es bastante divertido de ver porque, bueno, al final es una lucha intestina por un proyecto que todos sabíamos que iba a fracasar en cuanto tocasen un butacón, ¿no? Pero Pablo Iglesias, nos comentaba alguien cercano a Pablo Iglesias que se había dado cuenta del fallo al nombrar a Yolanda Díaz su sucesora de facto y no a Yolanda Belarra porque había dado el poder a... y utilizaron la palabra traidora. Entonces, bueno, esto que lo analice la gente como vea. Sí, sí, porque vamos, ahí Pablo Iglesias demostró que la inteligencia la tiene a veces entre las piernas porque, quiero decir, no la tiene precisamente en el cerebro porque no ver o no plasmar a Yolanda Díaz con sus aspiraciones parece cuanto menos de inocente porque en todo caso, aparte, nos encontramos con un conglomerado de gente que ¿de dónde va a ir? Es decir, decimos con todo el respeto y no estamos aquí vacilando ni tal. ¿Qué va a hacer Montero para pagar la hipoteca? ¿Volver al supermercado? ¿Qué va a hacer Belarra? ¿Cómo va a pagar la hipoteca? Por decir un poco el ejemplo que decíamos al principio de Ábalos. O se prostituyen en la política o no tienen donde les paguen 5.000 euros porque no vemos nadie, con toda sinceridad, ni a Belarra, ni a Montero, de consejeras delegadas, por ejemplo, de una empresa del IBEX. A ver, el tema es que, por ejemplo, puede ser tremendamente mediocre como Miguel Carmona, pero si tienes un saludo desde aquí también. Otro crack, otro crack. Sí, otro crack, pero este crack al menos tiene amigos desde hace muchos años en el poder. Ojo aquí... Cosa que Montero a lo mejor no tiene, creemos. Ahí voy. Si tú eres ministra, y que Dios me perdone por ser la expareja de quien eras, y se te ha puesto un ministerio porque tenías que estar en el ministerio y te saltaste todo el sistema interno del partido, que no estoy diciendo nada que no se sepa, y Ione Belarra, que es tu amiga, está ahí porque a que has querido tú que esté, y que tú recoges a los desechos del partido, como Isa Serra, a tu ministerio, porque si no, no tienen, ¿quién la va a recoger a ella? Porque claro, tú puedes llevar 20 años en política, o 25, o 30, y no haber conseguido un resultado digno, como el señor Carmona, pero tienes amigos. Pero ¿qué amigos tiene la gente de Podemos cuando solo se han retroalimentado entre ellos? Aparte de que, hombre, con todos los respetos a los trabajadores sociales que hacen una labor muy buena en ciertos ámbitos, yo no veo que vayan a sacar, que Garrigues vaya a decidir fichar a Irene Montero como trabajadora del despacho. Igual sí, pero me sorprendería mucho. Entonces, bueno, pues oye, van a ser un poco los juegos del hambre, ¿no?, cuando les echen del gobierno. Sí, sí, va a ser complicado, y entre nosotros. Yolanda Díaz parece que va camino de ser aquellos aviones que despegan y nunca han podido aterrizar, de estrellarse directamente, porque está claro que el votante de Podemos ha de ir a algún lado, y está claro que en Podemos se van a quedar, pues los comunistas que había toda la vida van a volver al Partido Comunista con los cuatro o cinco, creo que tuvieron las últimas elecciones que se presentaron tres diputados, no 50 ni 40, o sea, tres, cuatro, donde lo que hemos dicho, Santiago seguirá siendo como el nomenclátor aquel que había en la antigua URSS, es decir, aquellos que vivían de puta madre, perdón, de las esencias del planetarismo, pero con 20 pisos. Sí, sí. Pero claro, el resto, ¿dónde van a ir? A un conglomerado donde se junten Díaz, Oltra, Colau, con la imagen que tienen una y otra. Fátima, que entre nosotros la conocemos por la que lo conocemos, por nada más, porque nadie más sabe quién es. ¿Eso va a tener futuro? No, mira, por ser claros y dar nombres, que ya sabes que no tenemos nunca ningún reparo, quitando el superministro Castells y el de consumo, Garzón, los demás, ¿dónde van a ir? Porque insistimos, por ejemplo, Garzón, que tú puedes decir, pero vamos a ver, ¿cómo dices Garzón si su preocupación es que no salga el monstruo a las galletas a las tres de la tarde en un anuncio para que no lo vea el chaval y te pida unas galletas? Pero bueno, ese chaval lleva en Izquierda Unida desde pequeño, tiene padrinos importantes, se ha ido haciendo fuerte en el partido y Podemos va a caer. Izquierda Unida es un histórico de la izquierda y no va a caer. Entonces, bueno, pues será un Yamazares 2.0. Esta gente que lleva toda la vida, que se me perdone, dando por culo. No sabemos por qué sigue haciéndolo, pero ahí están, Yamazares. Yo me he criado viendo a Yamazares en televisión y sigue el tío ahí. Y si no, bueno, pues ahora se ha juntado con Baltasar Garzón e intenta no sé qué y en 10 años hará no sé cuánto. Pues Garzón será de ese estilo. Porque además... Que perdona, perdona, que por cierto, ¿sabes lo último de Yamazares? No sé si lo has leído. Sí, sí. Iba a presentar un libro en la sede de comisiones y se ve que lo han prohibido ir a la sede de comisiones. Por Dios, y se ha ofendido. Dice, ¿qué es esto? No será de los que critica luego cuando a los periodistas no se le contesta y todo esto. Dirá que eso es democracia. Pero cuando le pasa a él, uf, vaya dramón de llorar ha puesto. Yo lo siento, pero ¿qué tienes que estar haciendo tan mal siendo Yamazares para que comisiones obreras? Te diga, aquí no... O sea, yo lo leí y dije, madre mía, Gaspar. Sí, hay que echarse unas risas porque yo también pienso. Soy de comisiones obreras, imagínense, que puede ser, ¿eh? Porque la vida es muy complicada. Y para que metes a Yamazares es que te ha de traer una risa. Yo lo leí, claro, pero ahí voy. Yamazares realmente sigue viviendo de los réditos. Garzón va a ser igual. El superministro Castells, pues bueno, volverá a Berkeley o seguirá leyendo, vendiendo los libros infumables de sociología y ya está. Los demás, pues no lo sé. Estaba pensando en una ordinariedad que no voy a decir, pero... Hombre, dila, total. No, pues que... No, 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 porque es innecesario. Hombre, Escribá creemos que tenía, tiene fondos, con lo cual en principio entendemos que es un buen profesional y no estamos haciendo ironía ahora, ¿eh? No, no. Escribá yo creo que es el único que puede tener una salida más o menos decente. Escribá tiene su puesto de funcionariado y volverá. Ya siempre se ha dicho que es el que mejor conoce, es de los grandes técnicos de la administración. Entonces, en ese sentido no tiene. Pero yo estoy pensando, pues, en los de Podemos eminentemente, porque los que están en el PSOE, pues, quien más, quien menos tiene su puesto en administración o en alguna universidad. Entonces, bueno, eso yo creo que no tiene ningún problema. O sea, ¿no ves a Montero de consejera delegada de Lidl, por ejemplo, o de Mercadona? No. No. Puedo verla trabajando con todos los respetos, ¿eh? A la gente que trabaja ahí, pero bromas. Aparte, creo que este tema es importante comentarlo porque lo del asalto a los cielos es preocupante en el sentido de siempre se ha dicho que tú puedes ser ministra y rodearte de gente buena y ser buena ministra. Pero no siempre es cierto. Entonces, alguien que se quejaba del sistema ha venido al sistema, ha entrado al sistema, se está aprovechando sistemáticamente de él, se está enriqueciendo de una manera obscena, debería estar inhabilitada, aunque sea moral y éticamente. Entonces, bueno, a mí donde vaya esta gente, te voy a ser sincero, ojalá se vayan a las Canarias o a donde más lejos puedan irse, se metan en una autocaravana que seguro le encanta y deciden pasar la vida contemplativa en la playa. Ojalá, porque es gente tremendamente tóxica que no aportan nada a la sociedad española, absolutamente nada. ¿Y Montero se iría con iglesias? Ha jugado. Ha jugado, se van a oír. Vale, era ironía. Si te parece, de ironía, ironía. Porque estas cosas que pasan en el PP, en un momento como este, cuanto menos son... No sé, te dejamos la pregunta muy abierta. ¿Qué podemos explicar de esto que podríamos llamar las guerras PP, Teodoro, Pablo, Iglesias... Ay, Iglesias, perdón. Pablo, Casado, Ayuso, Almeida... ¿Qué podemos explicar de todo esto? En un momento en el que en principio debían estar optando a ser nuevos presidentes y pensando en un nuevo gobierno y se están rajando y navajeando a lo cutre. Hace mucho tiempo hablábamos en un programa, no sé si lo recordarás, y dije yo, solo espero y deseo que Teodoro no decida empezar una guerra interna en el PP por algo sin sentido. Y además, esto es de un programa de hace 3-4 meses, o sea, no es de los últimos. Teodoro le ha dado un premio en las últimas horas por... Sí, le ha dado el premio de mejor Teleco en Murcia, puede ser o algo así, me ha parecido que le coloquen en Telefónica o en Indra, un puestecito en Indra bueno, y que deje el PP porque, o sea, es que lo único que no tenía que hacer es lo que está haciendo. ¿Sabes cuando le dices a un niño, no toques, iba y toca? Bueno, pues esto se resuelve así, el PP en el momento que Pablo Casado, y aprovecho para decir que Pablo Casado vuelve a quedar manchado y vuelve a quedar inhabilitado para seguir siendo presidente del PP, y yo he sido el primero que he dicho que tiene que gobernar un ciclo, pero ¿cómo puedes permitir que tu secretario general de organización se ponga ahora a debatir tonterías? Y no solo encima a debatir tonterías, sino a destrozar al único activo político que tiene el partido de peso actualmente. Que la gente que votó al PP en Madrid, mucha gente no votó al PP, votó a Ayuso. Esto es así. Y Almeida puede ser muy buen alcalde o puede tener mucho seguimiento entre los madrileños, pero es alcalde al palo, ¿eh? No es alcalde porque ganó las elecciones de manera amplia, no, no. Entonces, ¿qué necesidad, que es una frase que en mi casa se dice mucho, qué necesidad había de ponerse ahora a discutir que quién tiene que ser presidente y que Ayuso y que no Ayuso? Yo, sinceramente, los mensajes está claro que se filtraron desde el ámbito de Ayuso. Yo entiendo que tenga bloqueados a esta panda de zotes porque es lo que son. Yo no entiendo cómo el PP, la gente del PP, los varones, no sé cómo decirlo, los pesos pesados, no le dicen a Casado que García Egea no puede seguir ni un minuto más. Es que no puede seguir. Porque aquí hay una cosa interesante que hemos explicado y a ver si en este punto coincidimos. Si Casado, en un golpe de genio, que creemos que lo tiene un poco abandonado el genio, se carga a Teodoro, creemos que subiría esporádicamente un montón de su cotización. Y parece que sería un salto adelante importante. No por el personaje de Egea, que entre nosotros la mayoría de la gente no sabe quién es, sino por el cambio de discurso que haría aproximándose en este sentido al tema de Ayuso. Que al final, no olvidemos, sube Casado, sube Vox. Baja Casado, o sea, sube la influencia de Ayuso, baja Vox. Es decir, que al final, Casado, si quiere gobernarlo, recordó el otro día, creo que fue Macarena Olona, que recordó una cosa fundamental, que si hubiera elecciones, como ha pasado, por ejemplo, en Portugal, que son el 30 de enero, Casado llega al poder porque parta con Vox, punto. No tiene más historia. Pero esto lo comentábamos algunos hace unos días. Ayuso ha sido la primera que lleva, además en reiteradas ocasiones, incidiendo en que ella no quiere batallas ni contra Casado ni por el Partido Popular de Madrid. Ella quiere ser presidenta de Madrid y lo ha dicho, yo lo vuelvo a repetir, por activa y por pasiva, que haya las guerras de Génova le dan igual. Y le dan igual porque también entiende, ya aquí no sé, y tengo que ser sincero, si es porque lo entiende de verdad o porque Miguel Ángel Rodríguez entiende el tablero de una manera objetiva, que no puede haber problemas actuales sobre ciertos temas. Y a mí me recuerda mucho a cuando Rajoy accedió a la presidencia del partido, cuando le seleccionó a Aznar y demás. García Egea lo está llamando el partido como un dictador y se sabe y se dice. Y a mí me sorprende cómo yo entiendo que, por ejemplo, Pablo Montesinos, que es el secretario de prensa del Partido Popular, le defienda. Pero tú no puedes defender al secretario general de tu partido, tienes que defender a tu partido. Y si hay alguien que te está destrozando, échale. El otro día García Egea criticaba a Vox. No te das cuenta, no te das cuenta que le necesitas. Y que si le criticas, la gente va a pensar que vas a unirte al PSOE. Que siempre se ha dicho que no. Bueno, tú sabes que hay esa teoría en algunos círculos de que se está labrando una suerte de acuerdo entre el PP y el PSOE para volver al bipartidismo. Sí, sí, sí. Lo que se comenta, para quien no lo sepa, es precisamente eso. Es decir, que la teoría de Casado, según dicen algunos, o de Egea, es nosotros, como tendremos más diputados en unas hipotéticas elecciones que el Partido Socialista, una parte del Partido Socialista se plegará a nosotros y gobernaremos con el Partido Socialista, no con Vox. Bueno, es una teoría cuanto menos extraña. Yo creo que, insisto, Teodoro que se dedique a lo que sabe, sea lo que sea. Casado tiene que dar un golpe en la mesa. Y lo que tú comentabas, que además lo encuentro muy interesante, el apoyo que recibiría Casado por parte de todo el grupo popular y por parte de muchos votantes que ahora mismo estarán alejándose del PP por estas tonterías, sería inconmensurable. Y el precio es la cabeza de un tipo. La cuestión es si Casado controla a Teodoro o Teodoro controla a Casado. Ese es el gran problema que nos encontramos aquí. Pero si tú te fijas, Almeida y Ayuso son los primeros que están diciendo no, 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 esto no va conmigo. Cuando los protagonistas que tú has metido en el barro te están diciendo que no, que no, que yo con este señor o con esta señora no tengo ningún problema, coño, cállate, déjalo. Que si ya te están diciendo que has metido la pata. No, no, y además lo más importante es que en un momento como este, donde creemos algunos que empieza a notarse cada vez de una forma mayor la crisis en el gobierno, que el principal partido de la exposición esté con tonterías. Y en eso damos la razón a Ayuso. Aquí saben que la hemos criticado también en su momento. En el tema de que es ridículo, que es infantil hablar de que si bloqueo o no bloqueo a gente en el WhatsApp, hombre, que eso pretendan que sea la noticia para dar carnaza a ciertos medios de comunicación, confirma que la oposición principal, que es el PP, tiene la cabeza en otra cosa, no en la realidad. Desde luego, pero yo insisto, el votante del PP esto lo ve y dice, vamos a ver, somos tontos. Primero, porque es verdad que el partido en ciertos puntos está en el alambre y que no hay necesidad, es que, insisto, no hay necesidad de ponerte a debatir por el presidente del PP de Madrid, pero con la que está cayendo, ¿por qué no se preocupa Teodoro en hacer una oposición activa y brutal en el Congreso en vez de, ay, es que me ha bloqueado, que no tienes 17 años y es el Ligue del Pueblo, Teodoro, por favor? Es que yo, hay cosas... No, no, es que... No, no, sí, 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 es que da la sensación de adolescencia total. Son gilipolleces de niños de 17 años de, mamá, no me habla, pues, ¿cómo te va a hablar? Si eres tonto, pues, no sé, no sé, es que... No, no, totalmente acuerde, a mí me recuerda a la adolescencia decir, mamá, ¿qué me ha dicho? Que no me quiere. Sí, sí, o mira lo que me ha dicho. Mira, chico, de verdad, eres secretario general, céntrate, haz tu trabajo o monta un partido que tenga restos de plantarse en el Congreso, que el otro día se fue Sánchez discutiendo los presupuestos generales y no has dicho nada. Eres el partido de la oposición por un número de escaños, pero no eres el partido opositor. De verdad, no puedes ser secretario y decir, vamos a atacar a Sánchez porque no ha estado presente. No, es que Ayuso me ha bloqueado. Bueno, pues, chico, pues, nada. No sé, es... Sí, sí, perdón, ¿eh? Que se joda. Sí, sí, no lo siento. No será que no hemos bloqueado a gente nosotros en la vida, en fin. Cosas que pasan. Vamos a un tema de esos sorprendentes que es... A ver si lo intentamos explicar porque nos lo ha preguntado, hemos dicho que hoy no había preguntas, pero sí que hemos cogido muchas de las preguntas. Y las últimas horas muchas preguntas iban sobre el tema del aeropuerto Sonsanjuan. Juan, recordemos, explicamos un poco la historia oficial y luego vamos a preguntar. La historia oficial, vuelo de Marrakech a Estambul, si no nos equivocamos... Casablanca, Estambul. Perdón, Casablanca, pues nos hemos equivocado. Nosotros no somos como Sánchez. Casablanca, Estambul. Casablanca, la mítica de la película. Y resulta que un pasajero, pues dice que tiene un ataque... Bueno, no sabemos exactamente qué es. Un ataque de diabetes, que me muero, que me muero, que me muero. El piloto, en una decisión, creemos, eficaz, decide aterrizar en el aeropuerto más cercano, que es Sonsanjuan, en Palma, Mallorca. Hemos visto el vídeo para el avión y salen corriendo 24 fulanos, más la persona que estaba enferma. El vídeo lo hemos puesto a media tarde hoy. La compañía Aida Arabia, al principio en el vídeo se ve que salen corriendo y no hay ni Dios en el aeropuerto. Falla de seguridad, esto es una patera volante, esto es algo más, se está investigando el tema, es normal. ¿Esto había pasado alguna vez en el mundo? ¿Qué podemos decir de esto? A ver, no sé dónde empezar porque es tan surrealista todo, que es difícil. Yo te puedo decir, y nos consta de que lo oficial y lo oficioso y por sentido, y ahora explicamos por qué es, que no ha dejado de ser un intento de un grupo de súbditos que han pedido asilo, todos los detenidos, o la gran mayoría, de huir del país aprovechando un viaje. Ha habido informaciones de que iban detenidos en el avión, a ser entregados a las autoridades turcas. Bueno, está habiendo una cosa un poco extraña. Es cierto que todo este tipo de situaciones siempre se investigan para ver si son ensayos, para cerciorarse de cómo funcionan los protocolos. Se llaman Red Team, Equipo Rojo, es una práctica en seguridad para identificar las carencias de cualquier sistema de seguridad o de instalación. Puede ser eso, pero bueno, aparentemente por el modus operandi, aunque haya dicho la delgada del gobierno que no estaba organizado, se ve que estaba organizado. Han respondido a simplemente lo que tú mencionabas, una patena volante. Yo no recuerdo, he estado buscando en el baúl de los recuerdos y hace bastantes años hubo un conato algo similar, pero salvo ese, no ha ocurrido nunca. Y aquí, pues hombre, ha quedado constatado de que, ojo, en estado de alerta antiterrorista 4 de 5, aterriza un avión y desaparecen 25 personas. Yo aquí tengo que, pues sí, cuando les tengo que aplaudir, les aplaudo, pero en este caso creo que el fallo por parte de las fuerzas y cuerpos destinadas en el aeropuerto de Palma de Mallorca ha sido bastante malo porque el protocolo ha fallado por todos los lados. Más allá de eso, bueno, pues es algo preocupante que pasen estas cosas en alerta en nivel 4. Por ejemplo, AENA tendría que revisar el protocolo, la Guardia Civil, la comandancia está en ello, el CNI estará pendiente y está pendiente de si efectivamente es simplemente gente que quiere pedir asilo y ha utilizado ese medio para entrar en España, lo cual es bastante innovador. O si esconde algo más, bueno, abre una serie de preguntas interesantes. Sí, porque hay una cosa que comentas, hipótesis, obviamente, que creo que no parece el caso. Imaginemos que en vez de ser 25 señores que saltan a correr, son 25 señores que saltan armados en medio de una terminal entrando por detrás. ¿Hay tantos controles, tú que conoces ciertos países, en aeropuertos de origen, como hay, por ejemplo, en Europa? Entiendo que sí. Sí, sí, sí. O sea, a nivel aeroportuario los controles son iguales y de hecho, aunque la gente no lo crea, de los controles más férreos seguramente salga alguien que dirá, pues yo he hecho... Vale, estupendo, te doy un pin, pero os lo puedo asegurar. De los países con más seguridad en los aeropuertos, mucho más de lo establecido por el protocolo de la IATA y de la Unión Europea y demás, es Marruecos. O sea, en cualquier país de Europa y en Marruecos y en los países del norte de África que tienen fronteras abiertas, es imposible meter un arma tradicional. Otra cosa es, pues que, bueno, siempre hay... Pues yo estoy pensando en algún tipo de lápiz, pistola, este tipo de cosas que puedes hacer en un taller, eso a lo mejor hay alguna forma de meterlo muy rara o, bueno, hay gente que dirá, si metes un arma en un holster de cuero, no pita, bueno, tonterías varias, pero objetivamente es imposible. Te estoy hablando de armamento tradicional. Y la seguridad en Marruecos, te lo garantizo porque además conozco el país muy bien, me da igual que sea Casablanca o Marrakech, es absolutamente imposible. A mí, yo sinceramente creo que está más cerca de ser simplemente un tema migratorio que de un tema de ensayo. Sí, que en ese caso, por cierto, sería mucho más barato. No sé qué vale un vuelo Casablanca-Estambul, pero que vaga 200 euros es más barato que pagar una patera. Sí, el tema es que, claro, la sanción real es mucho más grande en este caso que en una patera y aquí, como te pillen, vas de vuelta al 100%. Sí, porque es un detalle tonto, pero vamos a hacer una pregunta afuera también un poco de escenario. Si tú entras mañana, un ciudadano marroquí, por patera ya aterrizas, perdón, y caes en Almería, por decirlo en un sitio, y te para la Guardia Civil. Y te envían a un centro, entiendo, de internamiento, a un, no sé cómo se llaman ahora, a un... No te devuelven, he dicho facto. No, no. Pero si caes en el avión y sales corriendo, ahí supongo que sí que te devuelven al momento. Bueno, al momento no te dan asilo. No sé si la palabra es asilo, ¿eh? No te acogen como inmigrante. O no es lo mismo, en pocas palabras, entrar por patera tradicional de barco que entrar por un avión. A ver, a nivel legal no te pueden devolver en caliente. Es decir, no te pueden deportar en la misma noche. Vas a ir detenido. La única ventaja que tendría, por ejemplo, alguien de una patera, de alguien que viene en avión, es que en el avión estás identificado. Esto que supone que por la ley de extranjería al estar identificado, posiblemente serías... No irías a un centro de inmigrantes o un centro, pues, de acogida. Irías a la cárcel a espera de fletar un vuelo al país de origen, salvo que sea un delito lo suficientemente grave que no vaya contra la ley de extranjería. Por ejemplo, el detenido que fingió el ataque diabético ha sido imputado por favorecimiento o facilitación de inmigración ilegal. Probablemente conlleve una pena de prisión y probablemente decida pasarlo en España en vez de una cárcel marroquí, suponiendo que pueda ser extraditado en caso de que ese delito exista en Marrocos. Entonces, claro, la realidad es distinta porque para que te hagas una idea, la gran mayoría de la gente que va en patera va sin identificación para que no se les pueda meter en el centro y no se les pueda devolver porque a nivel forense es muy difícil discernir, por ejemplo, si tienes 19 años, si tienes 16 o 19. Entonces, es distinto. Yo veo bastante torpe el querer corarte en un país por un aeropuerto. De hecho, sería lo último que haría, la verdad. Bueno, o sea, que es lógico, en esta lógica, sería mucho más lógico intentar entrar por patera o nadando o lo que sea que entrar en un avión donde la clave al final es identificarte o no. Si saben tu nombre, te devuelven. En este caso, voy a intentar ser más conciso. En este caso entiendo que ha sido por avión porque había un objetivo secundario que era pedir asilo político y es mucho más fácil porque la mitad del proceso ya lo tienes hecho porque estás identificado como un pasaporte y demás. Entonces, en ese sentido, si da también como más urgencia y más gravedad y además probablemente acabes en prisión preventiva por algún tipo de delito o si hay algún conato de algo. Entonces, entiendo que la realidad en este caso les favorecía porque querían asilo político. Que, ojo, asilo político no es lo mismo que quiero vivir en España con la ayudita del ayuntamiento. Sí, y asilo político, supongo, ¿eh? A gente de Marruecos pocos se deben de dar. Entiendo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Bueno, si son saharauis... Sí, no, sí, pero qué decir que fuera de eso... No, bueno, si eres un... A ver, si eres un súbdito marroquí salvo que te estén persiguiendo por algún motivo que el juez en España pueda interpretar que es ajeno a derecho que con el ordenamiento jurídico marroquí estaría pensando en algún tipo de persona homosexual o algo relacionado con eso o ser saharaui. Fuera de eso, si eres marroquí te devuelven seguro. Vale, y supongo cuando te devuelven no te dan un abrazo ni te dan dos besos. No, 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 no. Vamos a resumirlo así. Bueno, hablando de Marruecos vamos a otro tema que es el tema de este... No sé si la palabra es llamarles conflicto. Estas declaraciones verbales tras el asesinato o el ataque a unos camioneros entre Argelia y Marruecos que se suma además a este movimiento que también creo que es interesante de las tropas de acción en África de Estados Unidos que se van de Morón a Italia en principio porque el tema caliente del norte de África se entiende desde Estados Unidos y desde la lógica obviamente que es Libia no Marruecos y Argelia que pueden chillarse, insultarse, quitarse embajadores pero parece que no van a pasar más porque les interesa estar como están a los gobiernos obviamente. Sí, el asunto de Marruecos y Argelia no deja de ser una guerra fría. No hay interés real en caer en conflicto. Se puede intentar erosionar la imagen a nivel internacional por ejemplo de Marruecos ante Estados Unidos o ante la comunidad internacional o incluso presionar porque se acometan los acuerdos de 1991 sobre los territorios saharauis. Más allá de eso no hay un interés real en que haya un conflicto. El tema de los camiones que comentas muchos profesionales o analistas creen que no es tal y es más desinformación, montaje, llámalo como quieras. Yo considero y aquí hablo personalísimamente porque conozco la zona buscan erosionar económicamente a la otra parte y de ahí que me haya atrevido a tacharlo de guerra fría. Más allá de eso no tiene sentido empezando porque los dos países saben que son el último bastión contra todo el terrorismo de la zona de Sahel. Entonces hasta ahí creo que no hay nada que discutir y que la Unión Europea probablemente entraría como mediador del conflicto. Lo cual también conllevaría probablemente algún tipo de paquete de ayudas a ambos países o algún tipo de acción por esa dirección. También Marruecos es el país más estable del norte de África lo cual no se va a meter en una guerra en un conflicto bélico y va a poner en peligro equipamiento y compras a Estados Unidos de armamento de helicópteros de fragatas implementaciones de estaciones de inteligencia en la zona no tiene sentido y Argelia bueno pues Argelia puede presionar con el tema del gas puede subir el precio puede financiarse de otra manera es decir todo es pues un escenario que les favorece a nivel económico o puede favorecerles en ese ámbito sobre la reubicación de la de la QRF pues bueno QRF por sus siglas en inglés de la fuerza de respuesta rápida de Morón a Italia aquí simplemente voy a hablar con la embajada de Estados Unidos para que me hagan algún tipo de de patrocinio porque la gente por algún motivo todo lo que pasa de Estados Unidos y España es como ¿por qué está Sánchez o está pasando esto y estamos perdiendo poder en respecto a Estados Unidos esto responde a una reformulación del escenario de operaciones del Pentágono en Europa y en el Norte de África desde hace varios años esta decisión no se ha tomado bajo la administración Biden se tomó hace años y responde básicamente a que como bien dices por tema de cercanía Italia compensa más que España porque el núcleo importante es Libia es un movimiento que responde y aquí mucha gente se va a sorprender por el episodio de Benghazi donde no había capacidad real de poner a gente en tierra solo no sé si has visto la película que ya hemos recomendado alguna vez solo se podía mandar fuerza aérea que casualmente estaba en Italia si hubiese habido si la QRF que son básicamente equipos de alta disponibilidad hubiesen estado en suelo italiano si se hubiese podido establecer contacto underground en tierras libanesas en este caso en Benghazi en menos de una hora dos horas obviamente desde Morón el trayecto como comprenderás es muchísimo más largo entonces pues el drama de Benghazi con la realidad del teatro de operaciones en el norte de África hace que el Pentágono haya tomado una decisión que honestamente considero que es la adecuada para las necesidades estratégicas de Estados Unidos porque una pregunta así fuera de lugar pero que creo que sabrá responder una fuerza de intervención rápida que márgenes de tiempo tiene quiero decir en estos momentos no es como hace 20 años o 30 años de Estados Unidos al norte de África que puede haber en aviones de transporte siete horas ocho horas es necesario que sea una hora realmente hay capacidad de respuesta y de toma de decisiones en una hora para movilizar tropas en caso de un incidente como pasó en su momento de Benghazi que pasará paso mañana ¿hay la capacidad de mover tropas en dos horas? a ver la naturaleza de los equipos de respuesta rápida no es movilización de movilización de tropas a nivel bélico como un movimiento de tropas en una frontera por hablar en términos que todos podamos entender estos equipos básicamente su función es intervenir en evacuaciones médicas en evacuaciones en equía en evacuaciones de caídas en combate o participar en algún tipo de situación que se esté desarrollando en el frente en algún momento es decir son equipos quirúrgicos vamos a a decirlo así son operaciones especiales ¿entendrán? no, no, no ¿qué sería aquí la SCOE? no, no, no voy a volver a utilizar un ejemplo de una película si me permites porque se muestra muy bien no sé si conoces la serie del francotirador vale en esa escena llega un momento que está en un edificio al final de la película y básicamente están rodeados y le comunican desde el control que en el momento en el que realice un disparo pues los enemigos los tangos están muy cerca y no hay tiempo que van a tener mucha dificultad para exfiltrarse es decir para abandonar el edificio este hombre dispara y básicamente ese episodio no fue real pero bueno lo que nos interesa del equipo de respuesta rápida sí dispara entonces el equipo se ve envuelto en una situación donde pues hay una desventaja táctica muy clara piden refuerzos para entendernos y acude el equipo de respuesta rápida es como cuando en la calle en Barcelona pasa algo y los Mossos piden refuerzos si se presenta a lo mejor alguna unidad de seguridad ciudadana más grande un furgón grande no son operaciones especiales son soldados que están dispuestos para cuando se les necesite en un momento determinado ya te digo normalmente operan para evacuaciones médicas y de bajas salvo algún tipo son unos refuerzos policiales o sea que las operaciones especiales para entendernos es otra historia no es lo que se ha movido operaciones especiales son otras cosas tienen otros objetivos y más en Estados Unidos que está muy muy estandarizado es infantería ligera con gran capacidad de movilidad suelen tener algún tipo de soporte aéreo Estados Unidos en este caso suele llevar pues unos blindados con con algún Apache y demás pero son son pequeños son como como un enjambre de avispas entran hacen lo que tienen que hacer muy rápido para salvar a los chicos y se van no es un movimiento de tropas como puede ser en una frontera o como pudo ser un movimiento de tropas en la primera guerra del golf o cuando entraron miles de tanques por Cuba y de Irak no no esto es vale y esos en teoría salen de Estados Unidos solo están ubicados en Estados Unidos no 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 las QRF están establecidas en los diferentes mandos por ejemplo pues en Europa estaban en Italia y son dependientes de Frankfurt en Japón hay otro equipo y luego es verdad que por ejemplo en Irak y en Afganistán en varias ciudades había distintos equipos o sea no lo tenemos que entender como un batallón entero que tiene una base y no no son gente que está movilizada en el terreno o en las cercanías del terreno y solo hacen este tipo de misiones de pues o sea no es un contingente militar bueno o sea es un grupito me invento no sé la cifra de 24 48 70 personas como mucho y por ejemplo pues si te dicen oye mira hay un caído y hay que es filtrarlo como sea pues se escogen en un coche suelen estar en los puntos avanzados cuando vas en una ciudad pues están en los puntos avanzados que es lo que más cerca está del posible problema entonces en la película esta pues se ve como salen como en unos vehículos blindados corriendo presentan apoyo tiran humo tiran granadas y los chicos que tienen el problema suben en los blindados y se van corriendo eso es lo que hacen no son batallones columnas de miembros de infantería entonces ya te digo el cambio tiene mucho sentido desde desde el punto de vista táctico otra cosa es que a nivel político puedas suscitar algún tipo de preocupación y digas hostia pues estamos perdiendo influencia con Estados Unidos no vale y aparte has comentado una cosa importante del tema de la estabilidad de Argelia y de Marruecos que si se desestabilizara el problema del Sahel que hemos comentado no por el Sahel que será muy bonito y todo lo que sea bueno es un puto desierto perdón sí quiero decir hacemos un poco de ironía pero un poco por conocimiento es un puto desierto que bonito hombre es mono pero tampoco es para esa excursión mañana pero quiero decir que si se desestabilizan Marruecos y Argelia obviamente ese es ajeno físicamente que sigue siendo un desierto la parte social subiría al norte y sería un problema con lo cual la Europa principalmente Europa y España es el principal interesado en que entre Argelia y Marruecos se den un abrazo y se den dos besos sí Marruecos no puede caer esto hay gente que no lo entiende y gente que lo critica pero a nivel de seguridad incluso Argelia realmente es la última defensa de Europa o la primera según como lo queramos ver porque la labor que están haciendo para impedir que el yihadismo bueno sí los los grupos yihadistas que hay pues en Mali y todo ese tipo de cosas suban y ojo ya ni siquiera los grupos yihadistas sino una estabilidad política que no impida subir por ejemplo no nos gustaría tener en Rabat a los hermanos musulmanes o a un grupo salafista y que de repente Marruecos en vez de ser ese país precioso de visitar y que es maravilloso se convierta en un sitio donde ni siquiera puedes ir con ni siquiera puedes entrar como occidental porque te considerarían enemigo del islam y te quiero decir que es bastante importante el papel de Marruecos y también de eso Marruecos tiene una parte que la gente siempre lo mira como van a invadir o quieren las Canarias y por eso compran helicópteros pero todo eso realmente lo hacen porque primero para mandar mensaje a Argelia y también para combatir el terrorismo cuanto más capacidad técnica tengas de acabar con infraestructuras por ejemplo en este caso estoy pensando en campos de entrenamiento que puede haber en los alrededores de Marruecos o de la frontera mejor entonces Marruecos y Argelia no van a llegar a las manos que pueden darse un toquecito y decir quita tonto sí pero poco más y de hecho ya te digo yo que Estados Unidos o la Unión Europea se meterían de lleno en el conflicto para poner algo de paz sí porque hay una cosa y vamos a acabar que hay que explicar que algunas veces pensamos que Marruecos está siempre pendiente del norte que está pendiente de todas las cosas así y realmente el conflicto Marruecos lo tiene en el sur en controlar todos esos territorios que hacen un gran servicio a Europa sí sí y al final por ejemplo para que la gente lo entienda Mali cayó Naciones Unidas mandó una misión y realmente la seguridad la está haciendo una misión europea y el ejército francés y aún así está habiendo muchos problemas con el terrorismo y es Mali si tú de Mali hacia Rabat tienes un país que objetivamente no funciona no tiene una policía eficaz no tiene un gobierno eficaz no tiene un ejército capaz el mismo problema de Mali no lo vas a tener a 4.500 kilómetros vas a tenerlo a 12 y esa es la clave de todo yo no quiero un Mali a 12 kilómetros bueno de hecho yo no quiero un Mali en ningún sitio porque es un es un es una bomba de relojería pero tú imagínate tener la situación que hay en Bamako en Rabat que está a 14 kilómetros de la costa o a 20 kilómetros de España sería una bomba de relojería no para España sino para Europa y ahí sí que sería un paso adelante del yihadismo a nivel mundial y está claro que a Bamako no nos recomienda ser de vacaciones no no además no es ni un sitio bonito con todos los respetos si hay algún maliense escuchándonos yo conozco el país pero bueno ojo si tienes algún interés en invertir en minas de coltán igual es el sitio donde ir este verano pero yo no te lo recomiendo la verdad no pero no por hacer un booking pero en Bamako hay hoteles de lujo por ejemplo o no a ver de lujo que consideras lujo un 5 estrellas española con piscinita y tal o sea hoteles con piscinita hay de hecho casi todos los extranjeros están en hoteles y hubo un ataque hace unos años que por cierto intervino militar español salvo la vida hombre a ver son hoteles de lujo si son hoteles de lujo de nivel europeo no o sea con que haya agua corriente que no vas a beber suficiente pero no no es un sitio para llevar a la familia la verdad vale no es aquello decir me voy un fin de semana a Bamako a ver puedes irte pero dudo que vuelvas la verdad bueno que vuelvas a casa o que vuelvas a Bamako supongo no ni a un sitio ni a otro vale pues si te parece por hoy el programa la parte esta la dejamos que pensamos de la próxima semana recordemos seguirá el tema del serial de Ábalos no hay que negarlo se intensificará creemos los temas judiciales nosotros tema aparte vamos al congreso miércoles y jueves con lo cual algo haremos allí aunque ya hemos dicho que iremos en plan pacífico a observar iremos como de observadores de la ONU que podemos esperar de las próximas semanas que ya estamos entrando en el noviembre y estamos entrando en el frío con todos esos rumores que hablan de la hecatombe mundial de que nos vamos a quedar sin suministros que hay que comprar bombillas hay que comprar el otro día leíamos que en Gualapos se habían agotado los no sé cómo eran los si los tornillos o los generadores si los tornillos si 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 no sé a nosotros nos parece un poco surrealista ojo que también lo de la pandemia hace dos años nos hubiera parecido surrealista pero mira además está habiendo muchos artículos yo he hablado mucho de la soft diplomacy de esta forma de hacer presión a terceros países aquí Argelia está ganando dinero Rusia está ganando más dinero a través del gas es una forma sutil de mostrar tu poder a países terceros por cierto mi enhorabuena y esto lo digo de verdad a la Unión Europea que ha dicho que la energía nuclear es verde así que aunque descoloca el argumentario de la izquierda posiblemente deberíamos volver a plantearnos la utilización de energía nuclear porque ahora ahora no es mala ahora es buena a lo que voy con esto es lo de la energía es una forma de hacer presión a los países de la Unión Europea a Putin le encanta a los países del norte de África también yo veo prácticamente imposible que en España haya cortes de electricidad además la gente tiene que saber que hay planes de contingencia lo cual se cortaría antes por ejemplo la fabricación de coches en una fábrica o la industria pesada pararía para que no afecta o los ministerios para que la gente no se viese afectada por la caída de la red que insisto es casi imposible que pase el precio va a volver a subir pero bueno creo que en eso ya hemos perdido la batalla y en las próximas semanas creo que lo que hay que estar pendiente son los presupuestos que no hemos hablado pero Urkullu esta mañana estaba diciendo que Madrid expoliaba a España cuando él tiene un gobierno económico en fin anda cojones pero bueno disculpa en eso estamos de acuerdo totalmente en los presupuestos yo creo que es la clave Rufián ha lanzado el mensajito este de la gasolina que no les queda mucha gasolina para el viaje yo dije hace mucho tiempo que para que los partidos independentistas vascos y catalanes dieran el sí o incluso el PNV iban a tener que darles muchas ventajas y sigo diciendo que puede ser difícil tener unos presupuestos este año y si no hay presupuestos este año se debería romper el gobierno porque el propio partido que quiere modificar los actuales presupuestos y que les beneficia es Podemos recuerdas esos 545 millones pero hay un detalle ¿tú crees que si no hubiera presupuestos pasaría una versión a lo portuguesa de solución de gobiernos y elecciones o eso es de presidentes valientes como en Portugal yo aplaudo la decisión del presidente de Portugal porque efectivamente creo que es valiente obviamente a mí me cuesta pensar que Pedro Sánchez dijese de vamos a elecciones pero creo que sinceramente el primero que rompería la piñata sería Podemos porque el principal beneficiado de los presupuestos por lo que yo he podido ver en los libros son los ministerios de Podemos y ojo no solo los ministerios de Podemos sino todos los principios o puntos programáticos de Podemos entonces claro a Podemos le interesa muchísimo que salgan los presupuestos pero la verdad que me cuesta pensar que hubiese elecciones salvo que el señor Tezano nos diga que va a volver a sacar mayoría absoluta o en un gesto de absoluta temeridad dijera Sánchez si si yo esto lo gano está hecho vamos para allá porque preguntamos aunque saliera Podemos del gobierno quita a los ministros de Podemos pone a socialistas claro para ganar para echar a Sánchez si no si él no convocó a elecciones hay que hacer una moción de censura y parece bastante lógico que se juntara por ejemplo Vox con Podemos para echar a Sánchez con lo cual con la situación actual salvo error bueno no son los números ahora porque te estoy hablando ahora de memoria pero los números no cuadran si se abstienen así de memoria irían justitos si si no lo sé a lo mejor a lo mejor me estoy equivocando y si que si se abstiene Podemos y se abstienen todos los raritos vamos a llamarles así los del club yo te digo si se abstiene alguno si falta alguien a la votación más que abstenerse y demás igual es un problema y ahí obviamente eso mira eso sería te iba a decir que yo no lo veo tan locura porque la única forma de subsistir realmente de Podemos sería no permitir que en caso de rescindir de sus ministros seguir luchando por esa agenda social y la única forma que tendría Podemos de luchar contra la agenda social del PSOE si se mantiene es diciendo no permitiéndoles seguir en el poder entonces ojo que podemos tener socialistas tienen salvo horror que estoy leyendo 120 Popular 88 Vox 52 que harían la suma 140 si se abstienen el resto haciendo números rápidos obviamente el partido socialista saldría sería un discurso ante esa tesitura supongo Sánchez convocaría elecciones hombre yo te digo si Podemos va por ti por la agenda social tú presidente todopoderoso que consigues la primera moción de censura exitosa en la historia te vas a arriesgar a una moción de censura donde tus antiguos socios te pueden dar una patada ahí el ego te dice elecciones sí 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 pero bueno oye yo ya me espero cualquier cosa sinceramente no no la realidad es que en eso creo que estamos en esto sí que estamos 100% de acuerdo que cualquier cosa puede pasar porque estamos en una situación cada vez más donde las cosas lógicas vamos a resumirlo así no suceden sucede todo a golpe de sorpresa digámoslo así a golpe de pito podríamos decir pero no de lógica precisamente el análisis ahora es muy complicado porque casi has de improvisar sobre la marcha sí yo creo que el sentido ya se perdió hace mucho tiempo y nuestra función ya básicamente lo dijimos hace tiempo ya no se podía ni prever que iba a pasar ya simplemente era análisis a posteriori porque están pasando cosas que no entran ni siquiera en la lógica más disparatada pues si te parece dejamos por hoy el programa como siempre agradecerte tu presencia seguiremos la próxima semana un placer como siempre nosotros nos despedimos si no hay ninguna novedad hasta el próximo sábado como saben estaremos miércoles jueves en el congreso intentaremos hacer un programa desde el congreso nos han prometido una sala allí desde el miércoles a la mañana un segundo café donde vamos a explicar cosas vamos a intentar también comer en el congreso les vamos a explicar qué cuesta el menú del congreso lo decimos ahora a lo mejor nos pegan dos hostias y no nos dejan entrar pero vamos a eso y vamos a ver si es el menú típico que comemos en la propia Gran Vía de Madrid o es otra historia en esas cosas nos van a ver la próxima semana nosotros como siempre decimos simplemente seguimos vamos a ver vamos a ver